... Ya este compromiso era por cumplir simplemente con el calendario, antes del partido algunas discusiones por el tema de la televisación de aquel partido de Peñarol y San Agustín, que también habría de cerrar con triunfo la participación de los aurinegros en la primera fase de esta Copa Libertadores. La presencia del presidente aurinegro, el contador Damián, y ahí en plena platea América es testimonio de esas conversaciones que hubo antes de comenzar este corteo. Y aparece aquí Peñarol pasando algunos sustos, se quedaba todo el fondo, el partido seguía 0-0 y aparece el conjunto Mirazol tratando también ahora de poner el definitivo tanto que le permitiera llegar a la apuesta en ventaja de este compromiso que reiteramos ya tenía Peñarol clasificado para semifinales. Una fórmula muy utilizada, los desbordes de Herrera o de Vidal, también de Cabrera por el otro lado, los centros hacia atrás para los cabezazos de Diego Aguirre o del zurdo Ricardo Vieira. La presencia de Daniel Coquito Rodríguez, que también abandonó aquel plantel de Peñarol cuando culminó esta primera fase, pero que de alguna forma entonces también integró el plantel campeón de la Copa Libertadores de América, así como ya lo había sido en 1982. Ofensiva aurinegra, pero defendía hasta el momento con éxito el equipo de San Agustín hasta que viene este periodo. Ahí está la sanción del árbitro, tenemos la reiteración, cae Daniel Rodríguez, y la posibilidad nuevamente para que José Herrera, desde el punto del penal, ponga el partido 1 a 0. Nuevo gol de José Herrera, un defensa goleador de este conjunto brinco. Ahí está la reiteración, el guardameta jugó hacia el otro lado, precisamente, la posibilidad de defender aquel remate. Erigió el palo izquierdo nuevamente el futbolista Mirasol, y prácticamente sobre el final del partido, Ricardo Vieira consigue el segundo para Peñarol. Un excelente dribbling para sacarse encima al arquero y colocar la pelota celular colar. Ahí está el festejo de los Mirasoles, partido totalmente concluido a esa altura, y aquí una jugada poco menos que inexplicable. Ve la tarjeta roja, Jorge González, cuando el partido ya estaba, como decíamos, definido. Peñarol culminó primero e invicto este grupo de la Libertadores. Y vamos a repasar entonces la tabla de posiciones de este grupo número 5 que permitió al conjunto Mirasol pasar a semifinales. Culminó con 10 puntos en el primer lugar de aquella zona. Alianza con 6, Progreso con 5 y San Agustín con 3. Tras la disputa de la primera fase, Peñarol debía seguir atendiendo la actividad local. En competencia llegaba a su punto culminante con Wonders encaramado en el lugar más alto, aunque los Mirasoles tenían tiempo de hacerle 9 goles a un equipo juvenil de Bellavista. La primera fecha del uruguayo marcaba enfrentamiento clásico, pero el mismo fue postergado. Igualmente, los primeros resultados de este torneo hablaban de una relativa expectativa por parte de los aurinegros. La Libertadores presentaba un gran desafío. Sucede que en semifinales esperaban nada más ni nada menos que River, hasta ese momento monarca de América y los rojos de Independiente, máximo poseedor del Sertán. Un equipo que se formó porque, como siempre pasa, lamentablemente, cuando no funciona un equipo en el año 86, Peñarol no estaba funcionando, empezaron a subir jugadores de las inferiores. Y bueno, así subimos. Subió Gustavo, subió Gallego Ferro, subió Miguel, subió el Bomba, me subieron a mí. Y bueno, con algunos jugadores que venían del otro año, nos quedamos. Y bueno, enfrentamos un campeonato uruguayo que por suerte lo ganamos. Y bueno, ganamos la liguilla y nos metimos en una Copa Libertadores, que creo que para todo el plantel era una cosa nueva. Y bueno, empezamos. Yo creo que nadie, nadie, nadie daba nada por ese Peñarol. Primero que nada, porque para jugar una Copa Libertadores hay que tener experiencia, hay que tener madurez. Y hay que saber conocer la Copa Libertadores por dentro. Creo que este equipo del año 87 no tenía nada de eso. Entonces era por eso que no se le daba chance para llegar ni a cuartos de final. Pero por suerte, con un buen trabajo, más que nada de humildad y de sacrificio, porque eso era lo que teníamos. Éramos jugadores muy jóvenes y de sueño. Ese sueño que se empezó a formar acá, en esta misma cancha donde estamos ahora, sin esta tribuna que tenemos atrás, si no era todo pasto y todo verde. Yo creo que con eso fue que se fue formando eso de a poco. Las semifinales de la Copa marcaban como rivales para Peñarol a dos grandes del fútbol del mundo. Independiente, el equipo más laureado de América y River Plate Argentina. Ya el Estadio Centenario presentaba otro aspecto. Ya el público acompañaba de otra manera. Las tribunas aparecían prácticamente colmadas y sin dudas entonces independientes. En lo previo aparecía como un gran examinador de este conjunto de Peñarol y aparecía siendo el primero que llegaba con peligro sobre el arco rival. Una salvada providencial allí de la defensa de Uri Negra. Le tocaron justo al balón cuando estaba el tanto de aparte. Peñarol habría de dominar después netamente. Este compromiso está a redondear una magnífica actuación. Esto era un anticipo de lo que habría de suceder después. Las dos actuaciones frente a Independiente. Los dos encuentros, el de acá y en la Vedaneda, creo que marcaron los puntos más altos en lo futbolístico del elenco de Mirasol en la temporada. Aquí sigue intentando el toque atrás de Matosas, el desborde que llega hasta el fondo de José Herrera. El que sube y el que la busca de cabeza es Diego Aguirre, que bate por primera vez al guardameta Luis Alberto Islas. Impresionante. Vean el desborde de Herrera. A todos los que deja por el camino la forma en que llega la línea de fondo, coloca el centro y el estupendo cabezazo en el primer palo de Aguirre. Para vencer a Islas y poner el primer tanto en la vera urina. El festejo de los Mirasol es que de contragolpes llegaban de esta manera. El toque largo para el futbolista Cabrera. Llegaba el cierre y observan ustedes allí cómo se complica el fondo independiente, el remate de Cabrera y la pelota que se pierde a pena desviada. Dos hombres muy importantes por su velocidad, por su dribbling en carrera, por la forma que servían los centros. Los dos punteros de Peganol. Daniel Vidal y Jorge Cabrera. El remate era de José Perdomo y el que aparece nuevamente Jorge Cabrera, la definición de Zurda, abajo, pasando ante la salida del guardameta Islas para poner el segundo tanto de Peñarol. La pelota peinada hacia abajo y qué bien que define de Zurda cruzado, abajo al segundo palo Cabrera, venciendo nuevamente al meta del conjunto de Avellaneda. No había terminado el primer tiempo y Peñarol ya estaba con dos goles de diferencia, independiente que no le encontraba la vuelta aquel partido. La primera parte que se va con el 2 a 0, pero habría tiempo de más festejos para Peñarol en la etapa complementaria. No podía este independiente, que tenía muy buenas figuras, hemos visto en pantallas a Ricardo Uchini, ¿verdad? Con un Peganol inspirado esa noche, desbordada totalmente la retaguardia del conjunto rojo. Una y otra vez tenía que estar apareciendo el guardameta de Independiente de Argentina y una y otra vez Peñarol sigue insistiendo. Observen esas jugadas allí donde pasa absolutamente todo. El juez que da el tiro libre y en definitiva, desde la otra punta aparece este otro envío, el golpe de cabeza prácticamente en la línea de Viera para poner el tercer tanto a Uri Negro. El oportunismo de Viera en una campaña formidable, la mejor lejos de su carrera. Ahí está el festejo nuevamente de Peñarol, que veía como de esta manera comenzaba contundentemente en semifinales, ganándole por tres goles a cero al conjunto de Independiente de Avellaneda. La molestia de Marangoni allí con Matosas se observaba claramente Independiente, no le encontraba la vuelta al partido por más que trataba de insistir de esta forma. Ahí la jugada de Boschini, quien protesta al árbitro del partido porque pretendía una infracción que no se cometió y la impotencia de Independiente frente a este conjunto briné. Las tribunas que seguían festejando y aplaudiendo por esta presentación de Peñarol, no solamente por lo que era el triunfo, sino por la exclusión en sí, este penal que no sanciona el árbitro cuando debordaba a Daniel Vidal. Evidentísima la infracción contra Vidal, un metro dentro del árbitro. Y este es el segundo partido de semifinales de los Mirasoles en el Estadio Centenario. Llegaba, como ya decíamos, River de la República Argentina. En esos momentos campeón de la Copa Libertadores de América y Peñarol tenía este recibimiento en las tribunas. Euforia absoluta después de la gran victoria ante Independiente. Vean cómo estaban depobladas las tribunas. Un rival que planteó una resistencia mucho mayor en su trabajo defensivo. La presencia de Sergio Hoycochea en esos momentos un juvenil en el arco millonario. Se había lesionado Neri, Alberto Pumpido y Peñarol que encontraba pocas llegadas. Esta es una de ellas a través de Jorge Cabrera, el zurdazo del puntero que se perdió desviado. Una pelota bien servida hacia la izquierda y el remate cruzado que anduvo cerca. Ese es Juan Gilberto Funes, el malogrado centrodelantero argentino que estaba exigiendo Eduardo Pereira. Un River que indudablemente tenía muy pero muy buenas figuras que trataba también de llegar con peligro sobre el arco defendido por Eduardo Pereira. Cabe recordar que Rebe ha sido campeón de América y del mundo de la edición anterior al ganar las finales a la América de Cali en nuestro continente. Y al este a Ucarest en la Copa Toyota de Japón. La presencia de Antonio Alzamendi, de Nelson Daniel Gutiérrez, los compatriotas que jugaban en aquel equipo. Por supuesto también de Oscar Ruggeri en el fondo del conjunto millonario. Y Peñarol que trataba de llegar por otra vía. Si bien no se le facilitaban las cosas, buscaba el remate de afuera del área. Esta vez es Alzamendi el que dispara sobre el arco locatario.